¡Yoy sí! ¡Yoy sí! ¡Es mi mamá! No me puede ver, si no esta vez me agarra palos Ya lo sé, escóndese debajo de la mesa ¡Yoy sí! ¿Qué horas son estas de levantar? Es que me quedé dormida mamá, pero ya me estoy levantando Yo ya me voy a trabajar, vas avanzando con el desayuno para tu papá ¡Ay mamá! ¿Cuántas veces te he dicho quién es mi papá? Ya lo sé, pero no te enojes, mejor ve a darte un baño que estás con toda la pereza encima ¡Ay mamá! ¡Hace frío! Ya, ya, ve tú qué haces, bueno, yo ya me voy Ya sal, David, mi mamá ya se fue Uf, por poquito casi no se encuentra, mejor me voy, no voy a hacer cosa que regrese No te vayas, quédate un ratito más ¿Y si viene el Aure esta vez? Pero todavía son las seis y él siempre llega a las siete ¿Para qué quieres que me quede o qué quieres que te haga? Ya tú sabes, ya sé que aprovechemos Entonces ven aquí Mileni, dime No, mejor no ¿Qué pasa? Cuéntame No, es que hay un rumor por ahí ¿Rumor? ¿De qué? Ahí está la madre de la chivola que anda haciendo sonceras Habla claro, María, no mandes indirectas Ahora te haces la que no sabes nada Mileni, creo que María se refiere a Joyce ¿Qué? ¿Mi hija? ¿Y ahora qué tiene que ver ella aquí? Que tu hija anda en malos pasos ¿Estás fumada, María, o qué tienes? Por lo visto no sabes nada Habla de una vez por todas entonces y no andes con rodeos Que tu hija esté involucrada con ese vago que viene cochinadas en el pueblo ¿De dónde sacas eso? Si mi hija ni enamorado tiene Uy, sí, tremenda recorrida que es y vienes a decirme que es una santa ¿Qué te pasa, María? Deja de hablar mal de Joyce Ya, María, mejor sigue trabajando, no queremos pelear contigo ¿O si no qué? Si la hija es así es porque la madre también lo es ¿O si no por qué le dices palgasco tan rápido? Ni siquiera aguantaste un poquito de guardar luto ¡Afechona! ¡Ahora sí ya me llegaste! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Milena! ¡Milena! ¡Ya basta, señoras! ¡Compórtense! ¡Tú y Aline no te metas! No me sigas buscando, María, porque ahí sí te arranco los pelos A ver, pues, a ver, te duele que te diga tus verdades ¡Te lo advertí! ¿Qué está pasando aquí? Nada, jefa ¿Cómo que nada? Si las veo peleando Pues aquí, jefa, que Milena empezó a jalarme los pelos ¿Y por qué? ¿No es porque tanto jodes? Disculpe, jefa Las quiero ver a las tres en Recursos Humanos ¿Y por qué yo también? Si ellas empezaron Ya les dije que a las tres Todo por tu culpa, María ¡Ya cállate! Ahora nos van a votar por mal comportamiento Ya, tranquila, chicas ¿Por qué se pelean? Si nosotras somos amigas María empieza con sus onceras, pues Ya, ya, disculpa Ojalá no nos voten, vamos Estuviste muy bien, mi amor Ya sabes, llámame cuando estés solita en casa Eso es de hecho Hola, Joyce Buenos días, señor Ahora le preparo su desayuno Aún es temprano ¿Por qué no conversamos, mamá? ¿Conversar? Yo no tengo nada que hablar con usted Acabo de ver a ese muchachito ¿Cómo es que se llamaba? Ah, ahora que recuerdo, David Salía de tu cuarto ¿Qué habla? Está equivocado Vio mal No, Joyce Yo mismo vi que él salió de aquí ¿Y qué quiere? Entonces dígale a mi mamá, pues No le voy a decir nada ¿Qué? ¿No le dirá? ¿Y por qué? Porque será un secreto entre los dos Entonces quiere algo a cambio Bravo, Joyce Qué inteligente eres Dígame qué quiere, señor Tú ya sabes qué quiero de ti ¿Qué? Está loco ¿Cómo me puede decir eso? Usted es el esposo de mi madre ¿Y qué tiene que ver? Tú eres mejor que ella Está loco, señor Yo no quiero nada con usted Ven aquí Aún no he terminado de hablar ¡Pero, Joyce! Sí Es que solita Vas a venir a mí Yeli Ya llegó tu macho ya Ah, sí, ¿verdad? Yo ni cuenta me di ¿Quién como tú Que viene a recogerte del trabajo? Ay, Mileni Él no lo hace como un detalle Lo hace porque es demasiado celoso Así que feo Por eso mejor estoy soltera Y vivo la vida de lo mejor Pero llegará el día Que te sientas sola, María Porque ni un hijo tienes Cuando ya llegue la edad Que esté con mi bastón Yo misma iré al asilo Y me pondré a disfrutar Con los demás ancianitos Esta, María La canción eres tú María siempre con su chispa Ya pues, chicas Me retiro Nos vemos mañana Ya, no de una vez Y no te van a pegar Porque te demoras Uy, sí Se ve con la cara de malo ¿Y tú qué tanto conversas? Suéltame, Elsie Tranquilo Solo estábamos hablando de María Seguro se burlaban de mí No, mi amor ¿Cómo crees? Quizá decían Que ya vino el cachudo A recogerte ¿Cómo puedes pensar eso? Solo hablábamos de trabajo Cuidadito, Yali Que yo me entere Que estás en otras cosas Te irá muy mal Lo sé Ya no me jales Mis amigas van a pensar mal por ti ¿Acaso a mí me interesa? Amoría, tranquilízate Mejor vamos a la casa Esto ya está Me quedó muy... ¿Qué hacía aquí? ¿Qué más? Quiero almorzar Ahora le sirvo Siéntese Está bien Joycy Estás muy bonita Gracias Gracias Ya vengo ¿A dónde vas, Joycy? ¿A usted qué le importa? Soy tu papá Y tienes que decirme ¿A dónde te vas? Usted no es nada mío Y así que por favor Le pido que no se meta Te dije a dónde vas, Joycy No le diré Además, no le tengo miedo Te quedarás No vas a salir a ningún lado Usted no me puede obligar a nada ¡Maldita sea! Su esposo de Yali Y de paso que visita a mi primo Y de paso que visita a mi primo David, ya basta David, ya basta Tranquilízate ¿Qué te pasa? ¿Por qué molestas a Joycy? Se supone que tú eres un padre para ella Ah, por lo visto ya te contó ¿Y qué tiene? Ella está mejor que su madre Ahora vas a ver Ya cálmate, baby Es mejor irnos Y tú, no la vuelvas a buscar ¿Entendiste? ¿Aló, Laure? Mileni Necesito que vengas ¿Qué pasó? Tengo que decirte algo sobre tu hija ¿Qué tiene mi hija? Dime Tú solo ven, Mileni Señora, los resultados saldrán en una hora Esperaré entonces Está bien, señora Puede esperar afuera Gracias ¿Qué te dijeron? Tengo que esperar por los resultados Ojalá todo salga bien Ya verás que sí, amiga Tienes que tener fe Más bien, ya me voy Ya, porque Laure me llamó A decirme algo sobre mi hija Y me asustó ¿Qué será? No lo sé Me voy Me llamas cualquier cosa Ya, amiga Muchas gracias ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Doctor, ya tiene mis resultados Señora, lamento informarle Que los resultados no son favorables Usted padece de cáncer ¿Qué? No Seguro lo hicieron mal Por favor, vuélvalos a hacer Ya se realizaron varios análisis Y todos dan como resultado lo mismo Así que lo único que queda ahora Es que usted inicie su tratamiento Lo más antes posible ¿Por qué a mí? Dios mío ¿Por qué? Lo lamento mucho, señora Me paso a retirar Gracias ¿Por qué? ¿Qué pasó, Laure? Es tu hija, Milene Que anda con ese vago de la cuadra Entonces era cierto lo que me dijeron ¿Lo sabías, Milene? ¿Y no la pudiste corregir? Recién me dijeron hoy día ¿Y dónde está ella? ¿Con quién más, pues, Milene? ¡Es obvio que con ese! ¡Pero me va a escuchar cuando llegue a la casa! Mamá, hoy llegaste temprano ¡Ya está todo, Joyce! ¿Qué te contaron, mamá? Seguramente este señor te dijo todo a su conveniencia Yo solo le dije la verdad, Joyce Además, si te reclamamos, es para tu bien Mamá, este señor quiere... Quiero su bien, mi amor Pero ella lo toma todo a mal Lo sé, Laure Tú has visto a Joyce desde que era una pequeña Pero ella es una malcriada Solo quiero que tome conciencia Que ese tipo es una mala persona Sí, Joyce Laure solo quiere protegerte No, mamá Este señor solo quiere otra cosa Mamá, cállate y deja de hablar tonterías Vete a tu cuarto que estás castigada toda una semana Pero mamá Pero nada, vete a tu cuarto Tranquila, amor Ya se le pasará Creo que fui muy dura con ella No, es mejor así Entenderá que ese tipo es mala influencia para ella Sí Vamos a la cocina a comer Anda tú que ahora vengo Voy a terminar algo pendiente Está bien Ya vámonos Está bien, mi amor Tú me haces feliz No como las once de mi mujer Que me aburre Ya no pienses en ella Que yo te haré olvidar todo No llores, Joyce Es por tu bien ¿Qué haces aquí? Lárguese de mi cuarto Solo vengo a consolarte Lárguese O gritaré No creo que lo hagas Porque no te conviene Que tu mamá se entere de lo nuestro ¿Qué? Está loco ¡Lárguese! Y si no lo hago, ¿qué? Creo que fui muy mala con Joyce No debí pegarla Voy a verla Déjeme, por favor, déjeme ¿Qué pasa aquí? Nada, mi amor Solo vine a ver a Joyce No es cierto, mamá Laura me dijo que quería estar conmigo Y que yo era mejor que tú ¿Qué cosa? Eso no es cierto, mi vida Sí, mamá Él me mira con deseo Hasta miedo me da Ahora vas a ver, maldita infeliz Pero escúchame, mi Leni ¡Lárgate! ¡Lárgate! Jeta, por favor, perdóname No hay nada que perdonar, mamá Ese señor tuvo la culpa Van a ver, mamá Que patrimaan No hay nada que perdonar ¡Lárgate! No hay nada que perdonar